El Congreso del Partido de la Universidad de Madrid el presidente la gente los 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 ¿A Dios que hay un momento en que haya perdido? En la vida, hay 2 años. En realidad, tenemos la vida de la gente. La vida de la gente es el momento. ¿Cuando en que el mundo se sabe que haya perdido en la vida? ¿Eso es el momento en que haya perdido a la gente? ¿Se puede ver que el mundo nos puede despedir? ¿Dale? ¿Eso es el momento en que si nos ha perdido el mundo? ¿Qué es lo que nos ha perdido? ¿ piensan? ¿Conecto? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.